hola amigos bienvenidos un día más a nuestro canal hoy quiero mostrarte un truco muy sencillo para hacer que tu perro se coma la croqueta es importante que tu perro se alimente bien diariamente con el alimento que elijas ya sea alimento húmedo o deshidratado en este caso croqueta o pienso como se conoce en algunos lugares en este caso yo uso croqueta porque porque es un alimento balanceado que le aporta los nutrientes vitaminas y minerales que ellos necesitan además de que les gusta pero qué pasa cuando en algunas ocasiones ellos no sienten ganas de comérselo porque les aburre o a veces porque hay mucho calor en fin hay que buscar la manera de que ellos se lo coman yo he puesto en práctica el siguiente truco que a continuación te muestro se las preparo de la siguiente forma en la croqueta habitual que le das a tu perro de la marca que tú hayas elegido vas a colocar una cucharada de atún en agua porque en agua porque muchas veces el atún que viene en aceite puede llegar a laxar los hay que darles muy poco si es en aceite y en agua es un poco más ligero y permite mezclar muy bien con la croqueta para evitar que ellos se dejen de comerse la croqueta muchas veces inclusive me ha pasado que las chupan y me dejan la croqueta así de mañosos son entonces mezclamos bien el atún con la croqueta integrándolo bien también puedes usar él solamente el agua porque porque tiene el olor y el sabor que al menos a mis perros les encantan si tu perro no está acostumbrado a este tipo de mezcla te aconsejo que empieces solamente poniendo el agua y muy poca cantidad de atún y paulatinamente puedes ir aumentando pero nunca debe ser más atún que croqueta porque eso provocaría que dejaran de comerte la croqueta y se comerían solamente el atún es solamente un incentivo para darles el gusto de algo que a ellos les agrada y les motiva a comerse la croqueta que a fin de cuenta es el alimento que contiene todos los nutrientes que ellos necesitan es importante que nunca excedas la dosis de croqueta en tu perro porque provocarías sobrepeso y eso es un poco dañino inclusive en esta raza en los chicos para sus articulaciones otro ingrediente que a mí también me ha funcionado para motivarlos a comerse su alimento es el pollo de qué forma el pollo cocido solamente sin condimentos recuerda que hay algunos condimentos que son dañinos para nuestros perros siempre que hagas este tipo de mezcla ten presente no exceder la dosis o cantidad de croqueta que le das habitualmente a tu perro dependiendo de la raza y de su peso porque lejos de ayudarle a alimentarse lo sobre alimentaríamos evita siempre condimentos y en caso del pollo nunca debes dar con hueso solamente la masa y que sea pocas cantidades para que no te dejen de comer la croqueta bueno espero que este vídeo te haya gustado nos dejen los comentarios y nos mandes fotos de tu perro comiéndose este alimento te invito a suscribirte a nuestro canal dar like si este vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos pet glam por amor al más fiel amigo